Bueno, hoy vamos a preparar un jugo para diabéticos y es un jugo verde. La ventaja que tenemos con los jugos verdes es que no aumentan el índice glucémico. Así que es muy importante que los diabéticos consuman muchas cosas verdes más que frutas porque las frutas tienen azúcares. No olvides consultar a tu médico antes de hacer cualquier cambio en tu alimentación. Este jugo de preferencia hay que tomarlo después del desayuno entre comidas. Y no mucha cantidad porque esto va muy cargado de vitaminas y hay personas que les puede a veces molestar un poco el estómago. Pero en la medida que se van acostumbrando verán lo bien que se sienten. Si te gustan mis videos no olvides suscribirte a mi canal. Comparte el video, dar like y no se te olvide dejar tus comentarios aquí abajo. Bueno, para hacer este zumo vamos a necesitar unas ramitas de brócoli que las tengo ya cortadas. Dos kiwis que ya están pelados como estos ya pelados. Dos limones también ya pelados. Estos son de los limones verdes, pero pueden utilizar un amarillo grande. Medio pepino. Unas ramitas de perejil. Yo aquí tengo rúcula y canónigos. Si no conocen la rúcula o no la encuentran, lo que pueden hacer es poner espinacas y berros. Así que ahora vamos a comenzar a hacer nuestro jugo. Y se me olvidaba que yo también le pongo jengibre. Yo lo corto en trocitos para que sea más fácil para el extractor y no se me atasque. Yo tengo este extractor que es por presión, a diferencia de los que son por centrifugación, pero ustedes pueden utilizar el que quieran. También pueden utilizar una licuadora. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!